Centro de Arce, cerradito, el pie, gol, Pereira Díaz, gol, aso de Bolívar. Atención, la jugada preparada para ese libre Callejón, ¡está! Este es Juan Carlos Arce, por el medio, Pereira Díaz, atención, viene el centro, Callejón, ¡está! Callejón, el Conejo, está el empate, atención, viene el centro, atrás, ¡está! ¡Está! Pasado, está el Conejo, hacia atrás quien la pide, ¡Callejón! Levanta Arce, pelota arriba, el cabezazo, ¡Gol! 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 ¡Gol de Bolívar!